Madre mía, el reportaje de hoy se nos puede complicar un poco Pero bueno, ya tengo absolutamente todo listo Las coordenadas y todo, todo en regla Estoy esperando a que lleguen los compañeros Y a ver si no... ¡Hola, Elias! ¿Qué te pasa, Nacho? Perdón, no sé, quería darme un poquito De ímpeto a la hora de saludarte Porque siempre digo, Elias, Elias Bueno, habéis llegado bastante puntuales, eh Hombre, es que estábamos ya deseosos de ver Esta nueva misión, Elias Claro, claro, como se nota, eh, cuando tenéis un sueldo Y cobráis y demás, eh Si os cuento de por medio, pues no verás Es que los caprichitos no se pagan solos, Elias Ya, ya, venga, pon el reto de likes, Masi Pues el reto de likes, Elias, que todo el mundo Tiene que reventar el botón de likes y tiene que suscribirse Para más vídeos de Minecraft con tus amigos Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Masi Os tenéis que suscribir todos al canal Y tenéis que reventar el botón de likes para más vídeos Y más aventuras en Minecraft con mis amigos Nacho, casi me... ¿Nacho, que me vas a romper el teclado, hijo mío? Que no te lo rompo, no voy a pasar por encima de él, tranquilo Pues has puesto un pie encima Ah, ah, bueno, a ver, chicos Hoy tenemos un nuevo reportaje De YengaTV ¿En serio? Sí, además Hay material nuevo, Nacho Ya vas a tener... No hemos conseguido una claqueta, ¿vale? Pero hemos conseguido otra cosa que se puede utilizar, ¿vale? ¿El qué, el qué? Por favor, no lo tengo que ver Bueno, ahora lo verás a continuación Vale, como siempre Las mismas condiciones Os voy a pagar igual Al número de cuenta bancario que me mandasteis, etcétera ¿Vale? Eso... ¿Puedo cambiar la dirección? Eh, sí, pero tienes que consultarlo con la gestoría Nacho Vale Claro Ahora no se puede Pero bueno, que no te preocupes Si eso es a finales de mes Vale ¿Qué te pasa? No, nada, nada Que es que lo necesitaba en plan... No, no, no Aquí por adelantado no hay nada Venga, seguidme Hoy vamos a ir a hacer un reportaje A una aldea robot ¿Vale? ¿En serio? Sí, que al parecer Todavía está en construcción Bueno, eso cuentan las leyendas No sé si es verdad La cosa es Tenemos que ir a través de un río Después llegamos a un lago helado Ahí hay como una estación de trenes que han construido Y ahí vamos hasta la aldea Un poco peleado Qué locura, ¿no? Sí, sí Bueno, vamos a ir en vagonetas, ¿vale? Lo tengo aquí Voy a travesía, Lía Absolutamente todo, ¿vale? Pillad un arma cada uno ¿Vale? Con los cargadores que corresponden Y por otro lado estaréis viendo Que ahí tengo mi teléfono Pero además, Nacho Esto es para ti Esto es para ti Espérate Alguien se ha dejado un arma Y los cargadores A mí se me ha quitado un arma sola Pero ya está Ya la tengo Ah, vale, vale Mira, esto es para ti Bocina de escenas ¿En serio? Sí, para dar el paso a la escena Como tal Vale Sí, funciona, Nacho Correcto Vale, venga Pillad también el micrófono y la cámara Como siempre Y ya sabéis más Y páncreas Lo que os corresponde Y pillamos también Una armadura futurista Y el casco de reportero ¡Hala! Vale Ahí está Madre mía Me siento como un superguerrero Ahí ciberatnético De jalo Claro, tenemos que ir preparados Por si acaso Porque no sabemos Si realmente puede haber algún Algún peligro Venga, seguidme Que nos vamos Que ya están preparadas las barcas Chemita, cuida el laboratorio Y de la casa Por favor Adiós, Chemita Decidle adiós todos Así parece que estás fornido Sí, me queda bien, ¿verdad? Chemita, Masi Bueno, dale Con que hable ya es suficiente Masi, ya lo sabéis Venga, seguidme Vamos a salir Que ya está preparada la barca Tengo las coordenadas Y lo dicho Bueno, con esto vamos bastante abrigados Yo creo No creo que pasemos demasiado frío Espero Oye, Elías ¿Qué pasa? Una pregunta ¿Nos vas a subir el sueldo? Porque es que No No, no Para nada Pero si me habías dicho a mí Que si me lo ibas a subir No, pero es que ¿Por qué? A mí me lo dijiste Tú eres de los últimos, Nacho Así que Nosotros primero A la barca Venga, dejaos de chachara Nacho, tú súbete conmigo Venga, nos ponemos por aquí Y tenemos un camino bastante largo Por delante Nacho, deja de utilizarlo Por favor Venga, nos vamos Masi Una de tus trases de travesía Madre mía, chicos Nos vamos a la aldea, robot Porque, madre mía Todo Es un robot Vale, chicos Ya estamos llegando Madre mía Sí que hace un poco de frío al final Hombre Pues bastante Y el que te diga Vale, vale, vale Aquí está, aquí está Esta es la estación de la que os hablaba Hombre, no me la imaginaba Un poquito más futurista Sinceramente Vale, bajamos por aquí La verdad Es que yo también Con las prisas se me han olvidado Las vagonetas ¿Las ha pillado alguien? Oh, no Sí, Elía Las tengo yo A ver, dame, dame Grande, Nacho ¿Las tiro todas? Sí, había dos para cada uno, creo Había dos para cada uno Y ya está Creo que no tengo más Dame una Creo que no tengo más Vale, vale Pilla, pilla Ya está, ya tengo Bueno, si os dais alguna entre vosotros Vale, venga, chicos Sacad la cámara Que empezamos ya aquí el reportaje Vale, el micrófono Vale, el micrófono por ahí Eso es Venga, prepárate, Nacho Que hoy es un gran día Venga Perfecto Vale, ya lo tienes Tres, dos, uno Acción Vale, ya, Nacho Bueno, bienvenidos a un nuevo reportaje de Yenga TV Hoy vamos a descubrir Si es cierta La existencia de la aldea robot Venid a descubrirlo con nosotros Ha estado bien, ¿no? Ha estado guay Estoy un poco nervioso hoy Oye, Elías Estoy pensando que nos hace falta meter algo en una publicidad de por medio Anunciar algo ahí En plan de ¿Para qué? Peluquerías páncreas o cosas así Eso es verdad Vale, vamos poniendo la vagoneta, chicos Venga, vamos poniendo la vagoneta A ver, un momentito A ver si puedo frenar aquí Vale, ahí freno Vale, vale, vale ¿Estamos todos ya? Sí Venga, pues le doy Venga, vámonos Estoy bastante nervioso, ¿eh? De verdad ¿Qué nos aguardará? Dios mío No lo sé Es una gran pregunta la que lo dices Hay cabritas por ahí Nos pueden estar aguardando las sorpresas que tenga Igual el paseo en vagoneta, chico Una oveja Adiós, señor oveja Elías, soy tonto Sí La respuesta es que sí ¡Mira, una gallina! ¡Adiós! Un sobresaliente, ¿eh? No sé si el 10 absoluto Pero bueno No pasa nada, no pasa nada Esperemos que salga bien este reportaje Por favor, señor gallo Cuidado Espero que hace el gallo ahí En medio de la carretera Tengo un problema ¿Qué problema tienes, Nacho? Que yo me mareo un tren Bueno, pues es lo que hay No haber aceptado este trabajo ¿Qué os pasa? Que pensé que me caía Vale, vale, vale Estamos llegando, ¿eh? Madre mía Está todo esto como destruido Todavía están como Como construyendo, debe ser Eso parece Mira, hay aldeanos Uy Se parecen Terminator Parecen Terminator Vale, vale, vale Ponla a cámara, rápido, rápido Aprovecha, aprovecha Venga Mira, mira, mira Tres, dos, uno Y claqueta Vale, hemos llegado ya finalmente a la aldea robot A ver, aparentemente parece una aldea normal Pero efectivamente los aldeanos son como Terminator Tienen así como un ojo No sé ni cómo llamarlo Es bastante futurista, la verdad Vamos a ver si podemos entrevistar a alguno de ellos Vale, ¿ha quedado bien la toma? Sí Oye, Elías, perdón Pero antes se me había apretado sin querer el botón de esto Ya, ya Pero no hagas eso porque si no se cuela en la toma Ya, ya Fue sin querer, fue sin querer Vale, vale Venga, pues vamos a... Caballero, ¿podría... Unas preguntas? Es para un documental De un canal muy pequeño ¿No? No, bueno No sé No hablan de momento Vale, vamos a... En fin Vamos a buscar A ver si hay alguno un poquito más social Piscinas y todo, Elías Pero mira esto Eso se está bañazo No sé qué está haciendo Pero ¿por qué los cyborgs se bañan? Vale, a ver Parece una aldea aparentemente normal Pero, a ver Es obvio que es un poquito más futurista ¿No? De lo que estamos acostumbrados Es como edificios modernos Pues sí Sí, sí Y parece que está en construcción, ¿verdad? Que todavía no lo han terminado Hombre, estos están en expansión Yo diría que están eso Exactamente Y les gustan mucho las cabras, ¿eh? Saco en deducción también Porque mira Hay dos cabras por ahí Bueno, vale Vamos a ver si encontramos alguno Un poquito más sociable o algo Caballero, unas preguntas No Vale Y además de largo, ¿eh? Sí, sí Pasan de pinta Y aquí, ¿qué tienen? Mira, esto es como una zona de reunión, ¿no? Eso es un trampolín Una zona de Chile Sí, sí Eso parece Eso parece Toc, toc Se puede No, no molesto Que hay dos ahí No sé qué están haciendo, la verdad Vale, a ver Oye, pues Nunca había estado en una aldea de este tipo Lo que estoy viendo es que todavía tienen más Como más ¿Cómo se llama? Lo que es la estructura Para otras vías de tren ¿Sabes? Sí, eso parece Esto continúa, ¿eh? Esto continúa Vale, a ver Hay un montón de cabras Solo había dos ¿Será porque habrá más conexiones? ¿Será que me di cuenta, no? A lo mejor es ser una ciudad tecnológica Lo mejor es un guiño Y a lo mejor es que están como una cabra Pues también podría ser No lo sé ¿Y cómo subimos hasta ahí? No lo sé Vamos a buscar por aquí A ver Mira esta casa moderna Qué guapa, ¿no? A ver Sí, pues no hay nada No hay literalmente nada dentro O sea, todavía la están construyendo Debe ser Eh, caballero ¿Puede ser una pregunta rápida? Dos como mucho, de verdad ¿No? Ninguna, vale Pues nada Espera, voy a intentar llamar su atención Mira, ¿esto es como una biblioteca o qué es? Exactamente O es como una parcela privada No sé, no lo sé La biblioteca Es la casa del alcalde Del alcalde, Lío Tiene jardín y piscina y todo, eh, Lío No sé, no sé A ver, mira Esta también es como naranja Esta es un poco más grande que la otra, creo, eh No estoy seguro Sí, eso parece Uy, hay un burro También Soy yo ¿Y esto blanco qué es? Uy, mira Salen las vías de ahí, eh Justamente Vale, a ver Poned la cámara aquí Vamos a continuar con otra toma Dale, dale Apunta Ahí, ahí Buenísima, buenísima Masi Vale, perfecto Venga, toma Tres, ¿no? Creo que es, Nacho Sí, un momento Exactamente ¿Qué haces? Ya está, estaba limpiando el estobano Venga, vale Tres, dos, uno Bueno, estamos intentando contactar Ya está, venga Venga, no sé si esa toma sirve Que nos estaba verificando aquí El aldeano ese nos estaba verificando la toma, eh Ya, ya, ya No sé, es un poco extraño Vale, vamos Dios mío No quiero problemas, caballero No quiero problemas Vale, a ver De momento De momento Parecen amigables Por lo menos De momento Espero que siga así, ¿sabes? Vale Y las vías Las vías vienen de aquí, eh ¿De dónde? Mira, de aquí De aquí, justamente Ah, empiezan aquí Sí, vale A ver, ¿cómo lo hacemos? Eh, vale A ver Ponemos una vagoneta ahí Sin tocarla Cuidado, chicos Pon otra, pon otra Vale Pongo yo otra, eh Sí Ahí estamos Es que este va a activar el resto, eh Hay que tener cuidado Vale, montaos Y que venga alguien conmigo, entonces Espérate tú, Masi Yo voy a recargar el arma por si acaso Vale Vale Buena suerte Luego vamos nosotros Vale, venga Vámonos, Elía Nos vemos, nos vemos Chao Dios mío, esto a dónde llevará, Masi Madre mía Tengo mucho Elía, que estamos flotando en el aire Hombre, claro Es que la estructuraba por el aire, Masi Elías, ¿qué es eso que hay ahí? Mira, también tienen vacas ¿El qué? ¿Eso dónde? Eh, chicos Ahí detrás Hay dos edificios naranjas Sí, eso es como rascacielos No, no, no He visto otra cosa peor, Elías Una cosa que no te puedo describir Porque no sé lo que era Chicos Que venga Moved el culo ¡Hola! Era como un monstruo, Elías Te lo juro ¿Un monstruo? ¿Dónde? ¿Dónde? Que sí, ahí delante Recargad armas, chicos Recargad Ahí, ahí, ahí ¿Lo ves? Mira, la azotea esa Ay, Dios mío Que creo que lleva hasta ahí, Masi, ¿eh? ¿Qué es eso? No sé lo que son Son como robots gigantes ¡Vamos a marcha atrás! ¡Oh, Dios mío! Vamos a marcha atrás, Masi Por la amor de Dios No funciona Ay, Dios mío ¿Y vamos a morir? Vale, eh Hola, caballeros Veníamos ¿Nos ha pegado? ¿O ha sido el golpe de la...? ¡Es un golem robot! Eh, hola ¿Podemos hablar? ¡No, dispara, dispara! Dispara que nos va... ¡Ay, que! ¡Mira! ¡Va, va, va, va! ¡Ay, que me manda a mí! Vale, que hemos mandado a uno fuera Espérate, espérate Vamos a mandarlo para allá ¡Fuera, fuera! ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Venga, tira el plato, Elías A ver si le da Le estoy dando, le estoy dando ¿No ves? Aquí hay uno Pero que aquí hay uno, chicos Ay, me quedo sin munición Vale, vale, vale Vamos a poner el de aquí Masi, este no nos hace daño Pucha, Elías Ese se va, ¿eh? Dispara... Da igual, da igual Que se vaya Vamos a salvar nuestra maldita vida ¡Que viene, que viene de vuelta! ¡Que viene de vuelta como el Team Rocket! Chicos, prepárense Vale, vale Recargamos, recargamos Que viene de vuelta Ay, me da, me da Vale, este está muerto Preparad las armas para ese Vale, vale, vale Ay, Dios mío Vale, preparad Llevamos el cargador a la de tres todos, ¿vale? Vale, vale Recargo, ¿eh? Cubridme, cubridme Ay, Dios mío, que me está pegando ¡Ah, me ha tirado! Vale, se va otra vez Tenemos tiempo ¿El otro lo hemos matado? ¡Que vuelve! ¡No se ha quedado vuelve! Vale, vale, vale ¡Que viene otra vez! ¡Ay, ay, ay! Vale, que se va, que se va Es el super robot, ¿eh? Madre del amor hermoso Pero ¿cuánto vive? ¿Cuánta vida tiene? Mortal ese, ¿eh? Ay, Dios mío Vale, vale, vale Yo creo que aquí no estamos siendo bienvenidos, ¿eh? Que hay por la parte de abajo Tiene pinta, Elías Tiene pinta Hay más, hay más Reculamos, reculamos Nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos Corred, corred Sí, sí Nos vamos A donde sea, a donde sea Da igual ¡Que vuelve, Elías! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!